hacia el distrito municipal de Villa Sombrero. Según un testigo, el conductor de un carro Honda y Sonata perdió el control y se estrelló con un poste del tendido eléctrico frente a una fábrica de bloc. Los fallecidos fueron identificados como Fernando Martínez, de 24 años, su hermano Sandy Martínez, de 21, Alejandro Pérez, de 24 años, mientras las autoridades están a la espera de que se identifique la cuarta víctima. Mientras realizaba labores agrícolas, cayó una avioneta en la comunidad del Mamey, del distrito municipal de Senoví, en la provincia de Duarte. Tenemos a Joani Paulino ampliando el tema desde San Francisco de Macorís, donde una clínica está ingresado el piloto. Buenas tardes, Joani, cuéntanos. Mientras realizaba labores agrícolas, cayó una avioneta en la comunidad del Mamey, del distrito municipal de Senoví. ¡En la avioneta! El piloto de la aeronave fue identificado como Eber Vázquez, residente de la ciudad de La Vega, quien recibió heridas en sus dos piernas. Decenas de curiosos se presentaron al lugar del hecho. Yo escuché ruido, yo estaba en mi casa buscando desayuno. Después de ir a ruidero, solamente eso. No había entrado para acá, trabajando en una fin. La aeronave de matrícula N72091 pertenece a la compañía Aeroserva y realizaba labores de fumigación en una plantación de yuca de la zona. El momento de la caída quedó captado por un niño que grababa en un teléfono móvil. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, mientras las autoridades inspeccionan el lugar. El piloto que resultó herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Casi 10.000 soldados fueron desplegados en toda el área de la frontera, lo que ha dado como resultado que cientos de ilegales han sido devueltos a su país, mientras que se han ocupado mercancías de contrabando, armas de fuego y vehículos. César Montesinos nos amplía la información desde Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar, tropas militares han sido desplegadas en toda el área de la zona fronteriza, principalmente concentrándose la mayor parte en las provincias de Dajabón, Elías Viña y Jimani, entre otras, esta acción de reforzamiento militar en toda el área de la frontera es supervisada personalmente, tanto por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, como por el Comandante General del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Julio Ernesto Florian Pérez. Estamos trabajando por el bien del país y por asegurar nuestra frontera. Ya está reforzada, la estamos reforzando. Porque el señor Presidente de la República, a través del ministro, nos instruyó para que nosotros reforzáramos las operaciones en la frontera, precisamente contra el trasiego de mercancías. Ustedes han visto que en el último mes nosotros hemos capturado bastante mercancías de contrabando y también hemos capturado bastante ilegales. Como resultado de estas acciones desplegadas en los pueblos de la zona fronteriza, cientos de ilegales han sido devueltos a su país en operativos conjuntamente con la Dirección General de Migración. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. César, gracias. El Comité de Lucha en Defensa de los Farallones en Santo Domingo Este denunció este martes frente al Congreso Nacional que más de un kilómetro de bosque ha sido talado por supuestos invasores de terrenos, así como 44 mil metros cuadrados que han sido destruidos. El presidente del comité se quejó además de que supuestamente han sido amenazados por un grupo de personas encabezadas por un regidor del municipio. Ya han denunciado el problema que tiene más de dos meses. Han depredado más de un kilómetro de bosque. Lo han quemado, lo han destruido, pero lo peor es que los acuíferos que van a resolver el problema de agua que tenemos en el municipio de Santo Domingo Este corren el riesgo de ser altamente contaminados. Explicó que los miembros del comité fueron recibidos el pasado miércoles por una comisión de diputados a la que les explicaron la problemática en los Farallones sin que todavía hayan recibido alguna respuesta. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago dejó inaugurada la versión número 33 de Exposivao en esta ocasión de manera virtual. Durante la apertura del evento, el presidente de la entidad empresarial señaló que Exposivao constituye un espacio para la implementación de rondas de negocios. El dirigente empresarial dijo que es necesario que las autoridades implementen acciones de que haya estabilidad jurídica, así como régimen de consecuencias para quienes cometan actos de corrupción. Organizaciones sindicales realizaron una vigilia este lunes frente al Congreso Nacional en rechazo a la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores, señalando que quienes deben cargar con la crisis no son ellos. En ese sentido, llamaron al gobierno a desarrollar programas de ayuda propiciando que las AFPs como entidades individuales hagan aportes económicos o en materiales y medicamentos a las autoridades para contribuir a paliar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia. Hay mucho populismo y nosotros entendemos que lo que hay es que modificar la ley y ajustarla para que podamos percibir una pensión digna de los trabajadores, porque esos fondos fueron acumulados con mucho esfuerzo y sacrificio. Indicaron además que lo correcto sería hacer uso de un porcentaje de las ganancias que han sido acumuladas por las administradoras de fondos de pensiones y otorgarlos a los trabajadores. Estamos al país donde con pancartas residentes de la comunidad Las Minas de San Isidro en Santo Domingo Este se manifestaron este martes frente al Palacio Nacional en contra de los desalojos que supuestamente realiza la Fuerza Aérea en el sector. Aseguraron que son amenazados por abandonar los terrenos en un plazo de 15 días bajo el alegato de que pertenecen al Estado. Coriando consignas como queremos un hogar, los afectados pidieron la intervención del presidente Luis Abinader tras expresar que no cuentan con recursos para vivir en otra parte. Antes de irnos a pausa les presentamos nuevamente nuestra pregunta en el día de hoy. ¿Qué opina sobre la respuesta del equipo técnico del expresidente Medina a las acusaciones de corrupción formuladas por Luis Abinader? Queremos saber. No olvides responder con el hashtag OpinaSN. OpinaSN.